hola gente qué tal cómo les va bueno en esta oportunidad les voy a mostrar cómo se anilla un pistón es otro momento de comprar el pistón nosotros cuando lo sacamos de la cajita tenemos el pistón con cinco arros y dos seguros de un seguro yo ya lo coloque en el pistón el segurito una vez colocado el seguro nosotros tenemos que identificar los aros tenemos tres aros que se encargan de lubricar la camisa o el cilindro un aro rascaseite que se encarga de limpiar el exceso de aceite dentro del cilindro que por lo general el color negro y el último aro que sería el aro o anillo de fuego que se encarga de soportar la explosión y compresión que se genera dentro de la cámara de combustión en los anillos de lubricación o encontraron y iguales que son por general de color negro y tenemos uno que viene dobladita después tenemos el aire rascaseite que ya previamente que hablamos y este aro es el rascaseite y este otro aro que es de compresión los dos tienen una única oposición qué quiere decir una única oposición lo puedo poner hacia arriba o lo podemos poner hacia abajo como ésta no sé si se llega a apreciar vemos que en este aro tienen unas marcas en esta punta dice r y en esta otra punta dice 150 esas letras esas marcas van hacia arriba tenemos el pistón cuando coloquemos las marcas tienen que las letras tienen que estar hacia arriba y en el aro de fuego como es cromado no se notan muy bien las letras creo que está del otro lado y ahí se ve un poquitito la marca acá dice r se llega a ver como un punto y en la otra punta dice 150 ahí está la marca no se ve muy bien no logro enfocar 150 dice a la derecha y en esta otra punta dice r las mismas letras que están aquí en esta se nota más porque el aro es negro y esta junta también tiene letras blancas no se nota mucho por este 750 y r bueno estas marcas son las que tienen que estas letras son las que tienen que estar hacia arriba en el pistón si nosotros llegamos a colocar mal los aros vamos a tener problemas primero de compresión porque la la compresión no lo va a hacer en la cámara de combustión la va a hacer hacia adentro del cárter y vamos a tener la moto no va a escupir este aceite por el respirador del cárter bueno ahora para colocar los aros el primero lo que tenemos que colocar este currugado perfecto este va en la primera ranura inferior que la mancha que lo que tiene estos agujeritos de lubricación en el medio va el aro de rascaseite y en el tercero y última va el aro de compresión nosotros para colocar el aro simplemente este es un poco más fácil porque es muy bien blondito colocamos el primer aro bueno una vez colocado el primer aro ahora tenemos que como si fuera un sandwich algo este tenemos que colocar estos dos aros uno acá abajo y el otro acá arriba envolviendo a este aros ustedes cuando armen este arito tengan en cuenta que las puntas de este así se están ahí que las puntas de esta no estén una arriba de otra bueno como les decía tuve que sacar el aro estas puntas tienen que simplemente chocarse punta una y una esta no puede estar arriba ni abajo ni así nada tiene que chocarse así esas dos puntas se tienen que chocar dentro del pistón bueno una vez ya colocado el primer aro ahora lo que tenemos que hacer es simplemente poner los otros dos aros de lubricación nosotros para poner los aros de lubricación tenemos que mirar el pistón en esta posición tenemos que buscar la marca que diga IN la marca IN significa que aquí esta es la posición de la válvula de admisión y por ende esta sería la posición de la válvula de escape nosotros ponemos así y agarramos el primer aro el segundo aro perdón la posición del aro tenemos que poner uno abajo de este aro del corrugado y el otro aro arriba del corrugado nosotros para poner los aros tenemos que identificar cual es la entrada y aquí a esta altura dejamos una ranura en esta altura dejamos la otra ranura en esta altura dejamos otra ranura y en esta última otra punta la otra ranura ¿cuáles son las ranuras? la separación de cada aro como colocamos el aro simplemente agarramos una punta este por ejemplo para abajo levantamos un poquito y simplemente lo hacemos girar y a poquito empujando tengo mucho cuidado no vayan a durar y ahí quedo a ver falta este poquito bueno ahí tenemos bueno ahí tenemos con la caja del primer aro y como les decía ahí está la ranura ahí tenemos la ranura y esa ranura tiene que quedar a esta altura acá no lo dejamos de lado del perno ni de este lado porque tengan que de este lado dentro del cilindro rosa aquí y rosa acá y esa punta si llega digamos deja esa ranura acá esa punta puede rayar el cilindro ¿qué hacemos? lo dejamos a esta altura de la falda acá afuera no acá sino acá afuera buscamos la punta abierta a ver acá está está la ranurita y la dejamos de este lado acá y ya tenemos el primer aro va todo así y queda ahí esa ranura queda ahí bueno ahora ponemos el otro aro como este ya lo pusimos debajo del corrugado este va por encima del corrugado esta ranura está aquí por ende la otra ranura la ponemos acá hay otra forma también de colocar aro pero esta es una bastante básica bastante común hay otra bueno que dice que hay que separarlo cada 120 grados o que se forme la Y la Y bueno ahí está ahí está el otro aro acá tenemos una punta que sería ya del del aro que va arriba del corrugado como podrá aventar este lado y en esta otra punta tiene que estar el otro la otra abertura ve ahí está están cruzados ahora vamos a poner el aro de de rascaceites que se encarga de limpiar el exceso de aceite en el cilindro que recuerden las letras tienen que estar hacia arriba vemos IN tenemos una ranura aquí otra ranura acá así que esta otra ranura iría aquí y este aro ya va en el hueco en medio colocamos la primera punta así llega bien colocamos una punta levantamos la otra y hacemos girar así recuerden me estaba olvidando las letras hacia arriba siempre antes de poner verifiquen que las letras tienen hacia arriba colocamos y bueno ahí tenemos la otra ahí está la ranura la ranura va aquí la queda abierta cuando nosotros pongamos el pistón en el cilindro esto se va a cerrar y ahora simplemente nos queda el aro de fuego el aro de fuego si esta ranura la tenemos aquí por dentro de la otra ranura y acá con las letras y números siempre hacia arriba colocamos ahí giramos y listo acomodamos un poquito una ranura aquí la otra ranura acá y bueno no se si llega a ver tenemos la ranura de rasca aceite perdón de la hora de lubricación y el otro y así tendríamos armado ya el pistón para colocar el pistón podemos hacer dos maneras la primera es simplemente ya dejando el pistón colocado en el cilindro y después colocar el cilindro con el pistón en el cárter y bueno y la otra después sería poner así el aro ya anillado ponerlo en la biela poner el perno poner el seguro y después poner el cilindro y de a poquito y bajándolo que es la más recomendable porque a veces ponemos el cilindro ya en el pistón el pistón en el cilindro y este a veces el cilindro cubre el agujero para poner el perno y se complica un poquito ponerlo en cambio esto ya puesto con la biela simplemente bajamos de a poco el cilindro y vamos viendo que los aros no se muevan ni por uno por otro queden en esa posición espero que les haya gustado el vídeo como dije acepto crítica crítica constructiva perdón si por ahí soy un poco largo con los vídeos ya tengo algunos comentarios que soy voltero como les dije trato de ser lo más detallista posible hay gente que ya sabe cómo es esto y no sé qué hacen viendo mis vídeos yo puedo generar algo si hago vídeos para todos pero hay gente que por ahí no sabe o tiene dudas y bueno yo me apunto más a esa gente otra gente que dice anda al grano porque lo otro ya lo sé bueno que bueno que lo sepas si ya sabes bueno buscate otro que vaya al grano que es directamente este yo hago vídeos para todos el que le guste le guste el que no no Lola espero que les haya gustado el vídeo y bueno este es el anillado hay otra forma que es en forma de I uno va aquí el otro va acá y el otro va aquí uno aquí uno aquí y el otro aquí esa es la posición uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí es en forma de I y uno acá y uno acá uno sería el escape uno sería el de barril de aceite el de fuego barril de aceite y lubricación yo hago esta que va una aquí, una aquí el otro aquí y el otro aquí ¿cómo sería? lubricación, ranura de lubricación 1 ranura de lubricación 2 ranura del aro de rasca aceite que saca el exceso de aceite y la ranura del aro de compresión fácil acepto críticas yo uso esta forma y me funciona bastante bien no humea la moto espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima